Señores, estamos de vuelta aquí en Un Nuevo Día y cáncer de mamá, esa fue la difícil decisión que tuvo que tomar una reconocida modelo colombiana quien le tocó elegir entre continuar con un agresivo cáncer en el útero o convertirse en madre, algo que me imagino le toca elegir a muchas mujeres. Claro que sí, su elección es un ejemplo de fortaleza y de amor, pues ella escogió someterse a quimioterapias y a sus duras consecuencias con la ilusión de un futuro y poder convertirse en madre. Vamos con Diana Rincón. La reconocida modelo colombiana Elizabeth Loaiza escogió llevar su salud al límite. Y así que me caiga el pelo, que me caigan las pestañas, que me caigan las uñas, yo quiero tener hijos y me voy a someter a las quimioterapias que sean necesarias. Una decisión que asegura tomó por amor y por la ilusión de poder ser madre tras un diagnóstico de cáncer en el útero. Los doctores me explican, tienes cáncer en el útero, hay dos opciones, te sacamos del útero, no pasa nada, ya, se muere de cáncer, o empiezan un tratamiento con quimioterapias. Negarse a que le extirparan el útero solo fue el comienzo de su proceso. Empezó a transmitir para sus dos millones de seguidores sus sesiones de quimioterapia. Y antes de empezar a perder su pelo, decidió cortarlo. ¡Auxilio! Yo dije, no, se me va a caer el pelo y es una realidad que yo tengo que afrontar y punto. Miren, se me cayó el primer pelito. Su historia es paradójica. El cáncer inició luego de un esperado embarazo que no se dio, pues en una ecografía se descubrió que el feto no se había desarrollado. Se descubre que no hay bebé, se hace el legrado, pero esas células como que se pegaron tanto al útero que se siguieron procreando después del legrado. Entonces se produjo un cáncer a raíz del embarazo. No me duele. Por fortuna, su cáncer poco común, pero uno de los más agresivos que existen no había hecho metástasis. Por lo que Elizabeth decidió enfrentarlo con una buena actitud, que asegura hoy le hace lucir como una mujer completamente sana. Lo peor que usted puede hacer es estar desocupado y darle poder a la enfermedad. No es tan fácil. Es tener la mente bien fuerte y decir, bueno, esto también va a pasar. Comparte todo su proceso a través de sus redes para hacer inspiración a otras mujeres, a quienes les dice que se puede vencer el cáncer. Demostrar que el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer no es sinónimo de estar triste. Elizabeth no ha dejado un solo día de trabajar, pues además de ser modelo, es una exitosa empresaria que continúa con sus procesos de quimioterapia y con la mente clara en la meta. Próximamente, ser madre. Desde Colombia para un nuevo día, Diana Rincón, de Elemundo. Que Dios los bendiga. Ay, mi amor, a ti también, preciosa. Yo sé que esa es tu meta. Su médico le dijo que tras su proceso de quimioterapia, que aún no se sabe cuándo terminará, podría volver a tener hijos. Lo cierto es que ha avanzado muy bien en su tratamiento y desde aquí le deseamos todo el éxito en este tratamiento. Esto sin duda es una meta que ella tiene, un reto que Dios le ha puesto en el camino, pero que yo sé de muchas mujeres que han tenido cáncer y que han tenido la oportunidad de convertirse en mamás. Así que yo sé que lo va a poder lograr. Sí, es una situación sumamente difícil que me recuerda mucho a mi hermana que sufrió de leucemia estando embarazada y que también tuvo que tener esa difícil situación. Y como familia lo afrontamos y ella recibió su quimioterapia y al final hoy es el milagro que tanto ella como mi sobrinito están vivos. Ay, qué bendición. Gracias por compartir eso. Este tipo de historias existen y tenemos que compartirlas para que la gente sepa y ojalá que ella también pueda ser madre. Oye.